Hace tan solo unos dos minutos estaba aquí en mi computadora dando click al spam a quitar la basura lo que estaba haciendo lenta mi computadora y quizás lo que estaba haciendo hace unos segundos tiene relación con la reflexión de hoy. Y qué grato es poder iniciar una reflexión de hoy la de este miércoles con mensajes como el que leo en el chat de Soraya García. Mil gracias Don César por sus mensajes motivadores que nos llegan en el momento preciso para autoanalizarnos y cambiar nuestra forma de ver las cosas y vivir saludos desde Ecuador. Muchas gracias para ti y para cada uno de ustedes para Magda para Alejandro para Gabriela y cada uno de ustedes los que me envía tantos mensajes bonitos gratificantes que dan sentido a lo que a lo que hago a lo que hacemos porque no lo hago yo solo en este canal. Cuando realmente somos nosotros mismos muchas personas se alejan pero esto crea el espacio necesario para que la gente adecuada llegue. Esto lo decía Germán Gessen y tiene sentido porque de eso se trata de de quitar espacio de abrir espacio para que llegue algo nuevo en nuestras vidas y por eso el título de la reflexión de hoy ya veremos que es esto del basta. Y saludo para todos ustedes en los diferentes lugares del mundo donde hoy se encuentran y esta reflexión de hoy es consecuencia de lo que ustedes me escriben, de lo que ustedes me dicen en los diferentes comentarios y que ya en otras oportunidades lo he tocado. No es la primera vez que voy a hablar del basta, pero hay que reiterarlo para definitivamente anclarlo en sus mentes y por qué no decir en sus corazones también. Hay una pregunta que es usual en el canal, por lo menos es la que me hacen a mí muy muy frecuente, es la pregunta ¿cómo hago? ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo resuelvo lo que me está pasando? Es como esperando que desde aquí surgiera una palabra mágica, una respuesta mágica y decirle a las personas que me comparten lo que les pueda estar ocurriendo, que yo les dijera cómo hacer y que fuera como un secreto que termine definitivamente con eso que no les gusta de sus vidas, con esas situaciones por las que no les gusta de sus vidas, con esas situaciones por las que puedan estar pasando y que por alguna razón nos llegan a todos y para mí pues hacen parte de lo que considero son los aprendizajes. Soy un convencido que nadie ha nacido, ha venido a este mundo para soportar el dolor como único destino, no creo en eso. Creo sí que la vida es como una escuela, yo estoy aquí muy cerca de la escuela primaria del lugar donde vivo, de la vereda, tal vez a un kilómetro estoy de la escuela. Entonces la vida la veo así, es como una escuela primaria para algunas personas, no para todas, y quizás es la universidad para otros. Y cuando digo escuela primaria es para aquellos que no han despertado, no han despertado y no han comprendido que gran parte de lo que les ocurre en sus vidas, sí está en sus manos resolverlo y están esperando que Dios o la divinidad o como quieran llamarlo, se lo resuelva sin hacer nada. Y creo que quienes están en esa forma de pensamiento se van a llevar unas sorpresas. Hay algo que existe en los seres humanos que se llama el libre albedrío. ¿Y qué es esto del libre albedrío? Pues el libre albedrío no es otra cosa que el permitirnos escoger las circunstancias, qué queremos hacer con las circunstancias, lo que surge en el día a día. Es decidir, es elegir y es comprender que vivir es un arte donde se empieza a usar ese libre albedrío y yo elijo, tú eliges, elegimos. Entonces, quien no desea aprender el arte de vivir, pues va a pasar momentos difíciles, se puede quedar en la primaria. Porque para pasar a la universidad y salir de la primaria, pues hay que empezar a hacerse cargo de la vida, hacerse responsable de la vida y usar ese libre albedrío que tú tienes y yo también tengo. Si esto lo viéramos desde lo que nos dotó Dios, el Creador, la Fuerza Universal o como te sientas más cómodo llamarlo, creo que a cada uno, hablando metafóricamente, nos entrega un papel y nos entrega un lápiz con que escribir. ¿Para qué? Para que cada quien escriba su historia. Y entonces, es tu deber y es mi deber, ese papel, esa hoja que nos dieron, esa hojita que nos dieron, usarla para escribir, poner esa energía que nos dieron, usar ese libre albedrío. Es el poder creativo que cada uno tiene de usar sus pensamientos, sus sentimientos, ejercer el derecho de la palabra y en consecuencia generar conversaciones como cada quien a bien tenga. En resumen, también eres responsable de tu vida, de lo que te pasa, no es solamente las demás personas. Dios, ¿por qué me hiciste esto? Pregúntate tu responsabilidad. Y entonces, con este contexto, hay una palabra que me gusta mucho y que desde el momento en que la empecé a digerir en mi vida, a comprender, creo que me ha servido para enderezar muchas cosas torcidas, si se puede llamar así, para trabajar mis sombras, porque yo también tengo mis sombras y tú también tienes tus sombras. Entonces, ¿cuál es esa palabra? La palabra basta. 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 Voy a buscarla aquí en el banner para dejarla... No, no la tenía aquí escrita, pero es esa. Basta. Y cuando digo no hemos nacido para sufrir, y el sufrimiento, si lo miras de otra manera, es un aprendizaje, porque a través del sufrimiento se aprende, porque a través del sufrimiento se comprende en otras situaciones. Eso es... Y especialmente cuando se pasa el sufrimiento por este mundo. Entonces hay que decir basta de ese sufrimiento, yo no quiero más de eso. Es un basta, es una posibilidad que todos tenemos. ¿Por qué? Porque tú no te mereces sufrir y yo tampoco me merezco sufrir. No nos merecemos sufrir. A este mundo no vinimos a sufrir. Entonces es decirle basta a qué? A eso que te hace daño. A eso que te afecta. Y cuando despiertas, cuando despiertas, y ahí voy a la escuela primaria, te das cuenta que si no haces un basta, te quedarás en la misma escuela por años, por siglos, y seguramente por muchas vidas. Porque en tus manos sí está a ser un basta. Entonces, ¿qué es un basta? Si lo miráramos como movimiento, es como un movimiento de renovación, donde tú te renuevas, tú vuelves a nacer. Donde te juegas incluso la vida. Porque en un basta se juega a un ser humano la vida. Y donde si tú crees, porque hay muchas personas que tienen diferentes creencias. Yo lo sé aquí en el canal. Entonces, si se creen que son hijos de Dios, creo que son hijos de un rey o son hijos de una reina. Por lo tanto, los hijos del rey y de la reina merecen lo mejor. ¿Y qué merecen? Respeto. Merecen respeto. Merecen ser bien tratados. Y donde tú no tengas eso claro, entonces hay una línea. Es como una línea que divide para que se entienda esto. En cualquier relación hay una línea, una línea que es la línea del respeto. Entonces, les voy a contar una anécdota que ocurrió aquí hace un par de años. Está registrada aquí en el canal. Y yo la presenté hace tal vez dos años. Voy a compartirles solamente un pedacito para recordarla, pero tiene relación con lo que estamos conversando hoy. Ustedes saben que me guío por mensajes de la naturaleza, por mensajes de los animales, porque permanentemente me están mostrando eso, mensajes. Y para preparar el contenido de este canal, ¿qué es lo que hago? Observo. Estoy en un permanente estado de observación. Me gusta estar observando detalles, situaciones, alguna palabra que alguien me dice, alguna expresión de la naturaleza, de los animales, hasta de los árboles, hasta de los insectos. Y desde ahí construyo el contenido. Entonces, recién llegó a la casa hace ya casi dos años. Hay un pequeño gallo que aquí tenemos, un gallo que canta por las mañanas, que es un compañero nuestro. Él se llama Gavilán. Y él es un gallo pequeñito. Pero recién llegado, esto ya fue hace dos años atrás, los perros que me acompañan quisieron abusar de él. Pero un basta que, este gallo que es bien pequeñito, un basta que él hizo desde el inicio, desde el principio, fue suficiente para que hoy el Gavilán pueda caminar tranquilo por toda la casa, por todos los espacios de esta montañita. Entonces, esa reflexión, ustedes la pueden encontrar en el canal, se llama El miedo se quita con una determinación valiente. Esa publicación se hizo el 24 de junio del año 2021. Y la voy a compartir de nuevo. Voy a quedarme en silencio. Lo que le voy a compartir es solo un minuto como para refrescar lo que ocurrió en ese momento. Aquí está. Después de días, vi una escena en que mi cachorra pastor belga Malinois, Aquila, pretendió intimidar al pequeño gallo Gavilán. Y este sin ningún reparo se paró firme y le hizo frente a su adversaria que buscaba asustarlo y correrlo del lugar. La actitud del gallo fue de valentía. La energía fue segura y en ningún instante le quitó la mirada aulló del sitio a pesar de la presión de esta implacable opositora. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Intimidados con personas alrededor que pretenden asustarnos y mantenernos prisioneros del miedo y la sumisión y de la culpa. El costo que Gavilán pagó fue alto pues expuso su vida incluso pero hoy ya puede cantar, caminar y correr tranquilo por nuestro patio. Creo que ante la duda de cómo actuar es mejor ser implacable con quien desea dañarnos pues de lo contrario la otra persona no tendrá consideración para acabarnos. ¿Cuál debería ser tu nueva postura corporal frente a quien te intimida? ¿Qué tan poderosa es tu conversación? Tu actitud tu firmeza tu emoción ¿No sabes cómo? Aprende Aprende Pues por no saber es que quien te daña o te quiere dañar abusa de ti porque él sí sabe cómo intimidar, amenazar, manipular y culpar. Él reconoce a la víctima. Y bien, eso ocurrió hace dos años en esa reflexión y como alguien lo anotó en el chat Gavilán marcó su territorio. Entonces cuando tú no has marcado territorio así como ustedes lo están diciendo porque lo acabo de leer aquí en el chat cuando no marcas territorio cuando tú no pones el límite dejas invadir tu espacio y si tú no sabes poner límites en la vida vas a tener dificultades vas a tener serios tropiezos y de eso se trata entonces lo que lo que estoy planteando cuando una persona me pregunta César ¿Cómo hago para? ¿Qué hago para resolver lo que me está pasando? Yo digo oye quizás solamente con un basta un ya no más con un hasta aquí que ha resuelto el problema es sencillo en palabras es sencillo ¿no? es es cuestión de aplicarlo de llevarlo a cabo seguramente en el mundo de Gavilán hubo miedo seguramente porque es que hacer un basta sí puede producir miedo claro que genera miedo pero ¿qué te produce miedo? ¿miedo a qué? ¿a las consecuencias? ¿miedo a confrontar? ¿miedo a hacer valer tu dignidad? es posible es humano no estoy negando la emoción del miedo es posible pero algo importante Gavilán camina tranquilo en este momento por este por este patio porque fue el costo que pagó por su libertad entonces el basta determina tu libertad y ¿sabes qué más determina? tu dignidad el aprecio por ti y seguramente de ahí en adelante esa persona que ya sabe que tú tienes la fuerza para defender lo que te corresponde te va a respetar y hoy créanmelo en otro momento tengo que seguir trabajando con Gavilán porque estamos en un proceso bien bonito porque lo disfruto mucho entonces de eso se trata esto decimos en coaching ontológico en las declaraciones que planteamos en las conversaciones que tenemos que cada vez que queremos decir no o queremos hacer un basta estamos rescatando la dignidad es nuestra dignidad la que está en juego es nuestra dignidad la que está comprometida y ese basta que es es un gesto es un es un gesto no es solamente la palabra es una está cargada de energía está cargada de movimiento y lo quiero compartir de esta forma como para darle un poco de imagen a lo que estamos haciendo esto es un basta esto es un basta si lo mirara corporalmente nada peor que una persona que acepta un compromiso cuando no lo quería si no querías aceptar eso porque lo aceptas y ahí es donde está una relación de perder te sientes que estás perdiendo esto esto así de sencillo es un basta así como lo estoy planteando puedes estar haciendo cosas llevando situaciones donde alguien te dice oye ya no más basta no puedes hacer eso eso mismo tienes que hacer tú no no puedes tomar fotografías no puedes hacer eso conmigo no puedes tomarte esto no puedes hablarme así no lo acepto no puedes tratarme así no lo acepto no lo quiero y ahí tomas medidas y eso está en tus manos quise quise hacerlo de manera figurada para abordar el tema de esta forma ¿cuántas veces estás en un sí cuando realmente en el fondo de ti hay un no? hazte esa pregunta estás en un sí pero en el fondo de ti hay un no y como de costumbre porque de eso se trata la disciplina del coaching es generar preguntas generar reflexiones que tú aprendas desde ahí desde lo que tú te estás respondiendo ¿cuántas veces has dicho estoy harto de continuar con esta persona estoy harto de ti pero sigues ahí estoy aburrido de trabajar en este lugar estoy aburrido de este jefe que tengo estoy aburrido de trabajar 12 14 horas pero sigues ahí estoy aburrido de no tener tiempo para la familia estoy aburrido de no tener tiempo para mi familia estoy aburrido estoy harto de que me hablen de esta forma de que me hables que me digas así de tal o cual manera estoy aburrido de vivir estresado y quizás te gustaría decirlo hacerse basta pero no te atreves y quizás piensas que las cosas se van a arreglar solas si va a generar consecuencias el basta si claro que va a generar consecuencias en ningún momento estoy diciendo que no va a generar consecuencias la pregunta es ¿estás dispuesto o dispuesta a asumir las consecuencias a costa de tu libertad de tu dignidad de caminar tranquilo de tener tu espíritu en paz estaba preparando precisamente una reflexión quiero abordar el tema de la tranquilidad próximamente ¿quieres seguir trabajando sin tener tiempo para tu familia para tu vida personal? estoy estoy harto de seguir fumando si lo pusiera en términos de un hábito de un vicio de una adicción estoy poniendo en riesgo mi salud tengo una adicción basta no es lo voy a intentar es lo voy a hacer y eso es muy diferente totalmente diferente a intentar a llevar a cabo a hacer pues ese basta es el que resolvería ese cómo que tú me preguntas y que que significaría seguramente la salida definitiva para alejarte de esa situación crítica que existe en tu vida personal en tu vida profesional y en la en la que quizás estás estás sobreviviendo hay gente que lleva años y si hiciera ese basta se acercaría a una situación totalmente diferente y que seguramente vas a experimentar una vida distinta y eso lo digo porque ustedes lo escriben me lo me lo cuentan ustedes miran en el chat los comentarios que hacen las personas y dicen he tomado esas decisiones tuve una noticia grata hace un ratito al leer un correo electrónico de una persona de república dominicana donde me dice que su mamá me escribe su hija ha transformado su vida y eso se trata de esto y muchos de ustedes han transformado su vida no por mí por ustedes porque porque han puesto acción a esto ¿cuántas veces has dicho basta ya para para ya plantarte y cambiar una situación bueno en 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 coaching a ese basta le tenemos otro sinónimo le decimos necesitas hacer un quiebre un quiebre es un ya no más ya no más ya no más va esto cuando nosotros hablamos de hacer un quiebre los que los que estamos en esta metodología estamos diciendo es es voy a voy a tomar una posición a pesar del miedo que siento y recordando que el que el miedo puede paralizarme pero no puede ser que el miedo sea más grande que el premio ¿cuál es el premio? pregúntate ¿cuál es tu premio? el premio puede ser tu libertad tu paz tu el ejercicio de tu libre albedrío tu tranquilidad de de decidir tu vida entonces ¿qué más es un basta? un quiebre ¿qué más qué más es? así como dice la palabra quiebre quiebre es romper romper salir de la zona de confort es salir de ahí eso es eso es eso es un quiebre eso supone abandonar algo asumir una actitud un comportamiento enfrentar situaciones que que si las permitimos que sigan formando parte de nuestra vida nos van a impedir progresar para conocer algo que se llama bienestar si se quiere ser así felicidad entonces ¿qué qué vamos a quebrar? la zona de confort una zona de confort donde empiezas a habituarte y y para salir de ese quiebre para romper esa zona de confort puede haber dos razones una porque ya definitivamente no soportas más el dolor que te produce esa situación estás estancado cuando cuando dices ya no más hago un quiebre es que ya ya llegó el clímax de ese dolor el momentum de ese dolor esa es una razón la otra porque ya has visualizado otro tipo de vida que te va a permitir crecer y ser más feliz ya ya el sueño lo que estás imaginando de lo que va a ocurrir después de hacer ese quiebre es tan fuerte empiezas a llenarte de él que que te la juegas haces el basta del quiebre y vas tras eso que soñaste entonces en cualquiera de los dos casos ya sea por para la razón puede ser por alejarte del dolor o por ir en busca de de esa satisfacción ese estado de bueno el placer es pasajero ese estado ese estado de vida ese sentido de la vida entonces ya ahí empiezas a hacer algo muy valioso empiezas a ejercer liderazgo empiezas a a vivir el compromiso que significa la vida con uno mismo porque es un compromiso con uno ¿no? porque sales de lo conocido rompes con esa comodidad y empiezas a explorar esas esas nuevas posibilidades me van siguiendo a ver si si leo lo que están escribiendo me van siguiendo a ver Leticia qué gusto mirarlo en vivo lo encontré en YouTube escuchando bueno gracias por eso esa esa palabra esa palabra te ayudará mucho no me cabe la menor duda no solamente a ti les va a ayudar a todos y si me van siguiendo entonces es es salir de la queja sales de la queja pasas a la acción el gavilán no estaba quieto el gavilán tuvo una postura corporal y una mirada ¿por qué? porque con un basta ¿qué haces? con un basta es como 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 hacer esto cerrar el capítulo de un libro lo cierras 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 el capítulo y hay que cerrar capítulos en la vida pasas a la acción ¿sí? entonces ¿cómo sería ahora un basta corporal? porque no no es suficiente que sea verbal es más si lo haces verbal hay que ponerle intención a lo que dices hay que ponerle el sonido la fuerza la mirada ¿cómo sería la voz de un basta? ¿cómo sería el tono de un basta? y no no es necesario hacerlo agresivo es firme es contundente ¿cómo cómo se vería ese basta en tus manos? ¿cómo lo harías? hazlo tú ¿cómo sería? ¿cómo sería tu mirada? ¿tu respiración? recomiendan los que saben y esto solamente lo voy a mencionar porque hay que ejercitarlo ¿no? esto es un tema de ejercicio corporal que incluso se ve en biodanza los que han estado en biodanza con mi hija Angélica y los que van a estar en el encuentro presencial que vamos a hacer en junio ya en físico donde nos vamos a encontrar el domingo les voy a contar cómo será entonces un basta corporal es bien importante contraer la zona pélvica la parte pélvica ¿por qué? porque allí allí hay unos órganos el sistema digestivo está más abajo del sistema digestivo está está el recto el ano la pelvis el sistema urinario la vejiga la uretra los ovarios en el caso de las mujeres los testículos en el caso de los hombres así como cuando te paras y aprietas contraes tres cinco segundos es un ejercicio práctico y sueltas y ensállalo son los los no es no es el momento para hablar de eso pero son los ejercicios de Kegel y están diseñados ¿para qué? para tonificar los los músculos de la zona pélvica pero pero a diferencia de 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 los músculos abdominales de 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 los bíceps entonces estos son otro tipo de músculos que 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 se extienden conectan en la columna vertebral con con el hueso púbico y entonces al al mantener la vejiga y el útero y el recto en su lugar da la fuerza corporal porque va va con el con el aire contenido ¿no? para decir ese basta para hacer ese basta porque ¿qué es lo que genera ese movimiento? confianza ahí te pones en la confianza porque para hacer un basta hay que ponerse en la confianza hay que pararse en la confianza si no estás si no estás parado en la confianza difícilmente puedes hacer un basta entonces esa confianza en ti es también esa confianza en tu cuerpo y por lo tanto hay que trabajar el cuerpo permanentemente no no es solamente desde la mente no es no es solamente racional lo que estoy diciendo es es no es solo una conversación hay que trabajar la sensación que genera el basta visualizarlo sentirlo y por eso desde antes empiezas a conectarte con eso el basta para hacerlo hay que hay que hay que hacerlo desde ahí desde desde observar el efecto neurofisiológico que genera un basta porque el ritmo cardíaco también empieza a actuar la respiración cuando hay miedo la respiración cambia la respiración del miedo es diferente a la respiración del amor a la respiración de la tristeza a la respiración de la alegría y ahí es donde tengo que entrenarme porque esto es un entrenamiento por eso hay que aprender las reflexiones son para aprender para ejercitar entonces en el miedo ¿qué pasa en el miedo? cuando estoy en el miedo hasta el tono de voz en muchas ocasiones disminuye y ahí muestro vulnerabilidad y la importancia cuando digo la importancia de entrenarse corporalmente es porque la persona a la que le hago el basta pues me está observando y la persona observa corporalmente mi vulnerabilidad mi miedo y por eso insisto en que hay que incorporar nuevos hábitos para hacer ejercicio de este basta hay que aterrizarlo en el cuerpo no solamente en la cabeza y pensarlo hay que habitar el cuerpo este cuerpo con el que tú viniste con el que yo vine es un vehículo nosotros vinimos a esta vida con un cuerpo prestado es un vehículo que nos prestaron pero hay que habitar el cuerpo y no solo quedarnos en las ideas hay personas que se quedan en las ideas hay que ir más allá de las ideas en otras palabras algo tan sencillo por ahí sonó el gavilán en otras palabras algo tan sencillo como como quedarte parado en un solo pie imagínate en el sitio donde estás y te paras en un pie te quedas parado en un pie y ahí ahí parado en un pie pones en equilibrio tu cuerpo ahí confías en ese pie es confiar en un pie hay que aprender a sostenerse en la vida y cuando nos aprendemos a sostener en la vida no dependemos de otro para sostenernos eso es lo que estoy diciendo para ser un basta también hay que preguntarle al cuerpo hay que indagar el cuerpo y hay movimientos del cuerpo porque porque el cuerpo nuestro cuerpo desde desde que estábamos en el vientre materno desde que nacemos trae una memoria y las emociones por las que pasamos pues van dejando huella en cada uno de nosotros en nuestro cuerpo y por eso insisto en traer una nueva memoria construir una nueva memoria llena de nuevas posturas unos nuevos hábitos unas nuevas costumbres incluso con nuestra mirada para que este basta no sea solamente verbal y por eso cito en este caso el ejemplo del piso pélvico porque en el piso pélvico me sostengo me da confianza y cuando siento confianza atención a la palabra que estoy usando siento no digo pienso confianza digo no siento confianza cuando siento confianza desde ahí actúo entonces quizás esas emociones ya las empiezo a trabajar y saco eso que tengo guardado nuestros indígenas decían ellos hablaban de los guardados en la postura de la la antigravedad que es aprender a sostenerse y cuando aprendo a sostenerme entiendo que no necesariamente los demás me sostienen porque evito hacer ese basta porque creo que los demás son los que me sostienen dependo de y no he adquirido la confianza para darme cuenta que yo me puedo sostener tú no te imaginas la fuerza que tienes no te la imaginas la energía que tienes hasta que no te encuentras realmente en situaciones donde definitivamente tienes que actuar y dices yo no sabía que tenía esa fuerza si la tienes se trata de que lo creas porque si me quedo en el razonamiento nos enseñan a razonar todo basta desde el razonamiento pues sería como la canción de Facundo Cabral ¿no? él decía en la canción la canción la canción se llama este es un nuevo día este es un nuevo día para comenzar de nuevo dice la canción y recuerdo que en unos párrafos de la canción él dice le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta al hombre que ya no amas al trabajo que odias a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito a los noticieros que te envenenan desde la mañana a los que quieren dirigir tu vida ahora mismo ahora mismo puedes decirle basta el miedo que heredaste porque la vida es aquí y ahora mismo eso está en el tema musical de Facundo Cabral este es un nuevo día se llama esa canción entonces te repito a ti a ti que me preguntas con frecuencia ¿cómo? ¿cómo hago para? te estoy dando la respuesta parte de la respuesta ¿no? es una parte de la respuesta ¿cómo le puedes dar un giro entonces a tu vida? ¿cómo puedes transformar tu vida? con un basta quizás con uno no con varios basta pregúntate ¿cuáles son las cosas que necesitas sacar de tu vida? expulsar de tu corazón hasta de tu casa esa adicción que repites a diario y que si la sacas de tu vida va a desintoxicar tu cuerpo esa amistad o esa relación que te amordaza que te que te impide hablar que te constriñe tu bienestar tus ideas tu valor ese basta a creencias limitantes que están atando tu libertad y no te dejan ser como realmente quieres ser tú ¿y cómo reflexionar entonces sobre eso basta? ¿cómo? porque a eso vinimos hoy a reflexionar ¿cómo sería? ¿cómo sería para reflexionar? y ahora si va una invitación te invitaría a retirarte a a tener espacios de silencio si quieres mirarlo desde la analogía de un santuario ve a tu santuario interior ve allá en tu silencio y desde ahí reflexiona seriamente y cuando digo seriamente es porque se trata de tu vida ¿qué te espera si sigues así sin hacer un basta? ¿qué beneficios traería hacer ese quiebre ese basta? ayer creo que fue ayer hablé con una persona le envié un mensaje por whatsapp alguien que me hacía un comentario de su trabajo y yo le dije que en mi vida en la mía recordaba un basta yo le hice un basta a los jefes hubo un día en que dije yo no quiero tener más jefes no quiero ser más empleado le hice un basta al empleo y no quiero decir que el empleo sea malo no por favor creo que es una etapa y tiene que haber empleados claro pero en mi caso hubo un día en que le hice un basta a los jefes yo no quiero que me manden más y que me digan lo que tengo que hacer ese fue un basta en mi vida se los comparto le hice un quiebre un basta al empleo le hice un quiebre un basta a no estar con quien no quiero estar a no estar donde no deseo estar a no trabajar en lo que no quiero trabajar porque no me apasiona porque no me llena le hice un basta a sacar de mi vida a quienes me generan ruido emocional me perturban y eso se trata de vivir como deseo vivir obvio hay momentos donde eso no lo puedes elegir porque las condiciones te ponen ahí no puedes elegir pero si las condiciones te ponen ahí porque definitivamente hay que estar ahí soy dueño de mi actitud y tú eres dueño de tu actitud tú eres dueño de tu actitud tú decides cómo respondes ¿cuáles son tus basta? haz la lista de tus basta escríbelos porque hay que escribirlos hay que plasmarlos hay que tenerlos muy claros cuáles son los basta que necesitas hacer a mi modo de sentir un ser humano que no hace quiebres o no hace un basta ¿qué le espera en la vida? se queda en la primaria se queda en la escuela a la que me referí inicialmente y difícilmente va a pasar a las ligas mayores no va a pasar a la liga de mayores no va a pasar a la universidad de la vida no va a saber lo que es disfrutar de experimentar esta vida de hallarle sentido a cada amanecer a cada persona con la que está basta conversaciones vacías sin contenido voy a decir voy a decir algo que puede parecer fuerte pero en estos días me está haciendo ruido basta la estupidez humana pues la estupidez hace daño y a veces no solamente me hace daño a mí le hace daño a los demás y sabes que mucha gente te quiere estúpido porque de esa forma te gozan y ya ya esas personas saben que tú no pones límites como no pones límites pues vamos con ese juegan contigo Einstein decía lo decía así Einstein decía la estupidez humana no tiene límites y en y en la carretera menos refiriéndose a los conductores hay muchos basta por hacer en este mundo no solamente a título personal sino grupal social basta la violencia basta a querer cambiar a los demás tú no puedes cambiar a los demás si no quieren basta a dejar de juzgar a quienes profesan credos distintos al tuyo religiones distintas a la tuya basta de estar juzgando y señalando a las personas distintas a la tuya a las que piensan actúan distinto basta de juzgar a quienes viven su género distinto que lo vivan como ellos quieran esa es su decisión como les provoca basta de segregar por color de piel por favor basta de maltratar a los animales basta de eso y te aseguro te aseguro te lo aseguro que tu vida será otra cuando experimentas eso basta ahí ahí tu alma se fortalece y aparecen sensaciones únicas sensaciones especiales es un basta para priorizar tu vida tu dignidad y tu derecho legítimo a ser persona cuando estaba en mi juventud incursioné unos años por el mundo del derecho un momento donde pensé que sería abogado no lo fui pero allí aprendí que en derecho romano ser persona en mi clase de derecho romano recuerdo que el profesor de derecho romano me dijo ser persona es quien tiene derechos y obligaciones ese es un postulado de derecho romano ¿será que vives solo con obligaciones? porque hay quienes hay quienes te enmarcan el territorio pero solamente para que tengas obligaciones y cuando vas a reclamar los derechos dices no tú no tienes derechos tú solamente tienes obligaciones soy persona y las personas tenemos derechos y obligaciones entonces pregunto ¿y qué pasó con tus derechos? ¿cuáles son tus derechos? reclámalos ¿eres persona? ¿te consideras persona? entonces haz valer esa persona ¿cómo? con un basta las leyes por fortuna en varios países ayer leí algo que está pasando en España con el tema de los animales del maltrato animal en mi país se está trabajando está todo por hacer todavía pero se está trabajando en eso hemos adelantado mucho si eso se está haciendo con los animales ¿qué pasa con los seres humanos? porque hay unos derechos que están en manos nuestras no en manos necesariamente de los gobiernos porque yo gobierno mi vida ¿no? entonces generan consecuencias esos bastas y claro que sí claro que sí puedes acabar con una relación de pareja cuando haces un basta de años de muchos años puedes acabar con eso puedes acabar con un vínculo laboral y seguramente puedes sentirte muy cómodo con los ingresos que tengas pero ese basta a ese vínculo laboral puede seguramente llevarte a usar tu creatividad tu capacidad de trabajo hay personas a las que les digo esto si tú eres tan bueno si tú eres tan honesto si tú eres tan responsable si tú confías tanto en ti ¿por qué no trabajas para ti mismo? ¿por qué te vendes por un salario que no te llena y fuera de eso trabajas más de lo establecido por la ley y no tienes tiempo para tu familia por lo menos si te quedas 10, 12, 14 horas pues trabaja para ti si consideras que confías en ti ¿no? entonces un basta genera rupturas de orden comercial si estamos hablando de negocios porque puede pasar que en la parte comercial estás llevando la peor parte es posible que pierdas entre comillas relaciones sociales amigos es posible porque el basta genera eso entonces pregúntate ¿por qué necesitas un basta? ¿para qué necesitas un basta? pues oye porque la otra persona no quiere estar conmigo por lo menos es lo que manifiesta la otra persona no desea que tú cambies hay un término que uso mucho el balón está en tu campo está en tu cancha por lo tanto define tu vida el balón está en tu cancha basta la ignorancia aprende 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 hay muchas personas con cantidad de conocimientos que nos pueden compartir muchas enseñanzas que necesitamos para fortalecer ese basta esa confianza en nosotros mismos por fortuna hay muchos caminos hoy para aprender pregunta pregunta porque quizás tú no tengas las respuestas pero hay otros que las tienen y pueden ayudarte a ver lo que tú no ves estudia estudia en la medida que aprendes ese basta se va a facilitar investiga lee por favor lee basta de la queja y hazte cargo de tu vida en griego hoy hoy me extendí mucho en Grecia había una expresión autarquía autarquía y quería decir aquella persona que es capaz de auto abastecerse y ser plenamente autosuficiente sin necesidad de depender de otras personas esto esto se le reivindicaba mucho a a Platón Aristóteles si lo aplicamos a los seres humanos significa aquel que se basta a sí mismo porque porque se posee plenamente Platón y Aristóteles concebían la autarquía como como perfección quizás desde un aspecto moral pero la tendencia es esa ir en busca en busca de de esa felicidad individual a la que todos tenemos derecho y para Platón él la veía como una de las propiedades de de lo perfecto del bienestar en un ser humano entonces si pusiera este término que acabo de usar autarquía ¿qué necesitas decir? ¿a qué necesitas decir basta para estar en la eutarquía? ¿a qué necesitas decir basta? en la en la no dependencia del maltrato basta a la comparación con los demás en en el cómo deberías ser sino que tú eliges cómo vas a ser y ya para para ir cerrando en mi actividad de coaching yo llevo en esta disciplina ya 25 años a menudo he visto personas en tantas conversaciones de coaching muchas presenciales hice muchas conversaciones con empresas con grupos viajé a diferentes países y encontré personas que sentían vergüenza de ellas mismas vergüenza incluso de su aspecto físico de su apariencia física eso eso pues ya no 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 sorprendente y y tengo que mencionar eso porque ocurre ¿no? basta eso basta dejar de quererte no no puedes estar esperando a que los demás te ajusten a la imagen que quieren venderte que eso es lo que promocionan permanentemente la publicidad la industria publicitaria una parte importante del amor propio es aceptarnos como somos tal como somos amarnos apreciarnos desde nuestro cuerpo tal como es y tú tienes el control de eso sobre sobre el cuidado a ti mismo para para decirle basta a esos espejismos y fantasías que afuera nos están vendiendo y eso lo logras a través de la auto aceptación y y nos lleva a hacerle un basta a la comparación esta es una reflexión para para buscar un apego sí pero ¿saben qué? un apego a a nuestra intimidad a nosotros mismos para para sentirnos más profundos más íntimos más gratificantes con nosotros mismos más gratos con la vida porque esa es la vida que nos merecemos que la reflexión de hoy ojalá te lleve a decidir y entender que si eres responsable de tu vida y que un basta puede doler pero es la única posibilidad para tú conocer otras posibilidades de vivir en un mundo donde hay abundancia estoy convencido que aquí hay abundancia hay abundancia hay prosperidad hay mucha gente amorosa hay mucha riqueza hay mucha paz pero ¿saben una cosa? hay que reclamarla no puedes esperar que te la den reclámala y bueno gracias gracias por sus mensajes Daniela gracias Romelia gracias Vicky gracias Alexander gracias gracias Daniela en fin cada uno de ustedes que estuvieron hoy en este encuentro porque hacen que valga sentido que que haya sentido a lo que hago y solo me resta decirles por hoy buen coaching y y ojalá se hagan las preguntas adecuadas para hacer esos basta que van a impactar sus vidas este próximo domingo les estaré contando dónde y cómo será nuestro primer encuentro presencial aquí en Colombia abrazo fuerte bien fuerte a todos aquellos que ya sacaron ese ese valiente que hay por dentro y se han atrevido a desafiar los obstáculos abrazo fuerte a los que hoy viven distinto porque porque saben que que ese basta que un día hicieron los está llevando a una experiencia distinta de la vida bien fuerte ese abrazo ustedes se lo merecen nos vemos mañana